Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Plata Nooblog Ya los tengo entrenaditos, los he subido un poquito al 5, no mucho Para poder ir más tranquilos por esta ruta Como estoy grabando a estas horas, pues me he dado cuenta que el reloj va avanzando Pues es lo que hay Yo pensaba que al cargar partida se quedaría la hora, pero se ve que no Y bueno, Skull me ha aprendido rizo defensa Y como es de noche, hay hudkuts Pues me sería interesante llegar a la torre de Beusplut y capturar un Gasly No sé si me dará tiempo en este episodio Pero eso explicaría por qué las vallas se... Se están regenerando Pues not bad, not bad Bueno, ya podemos ir por la otra ruta Y ahora ya nos vamos a encontrar entrenadores Acabo de perder y estoy buscando más Pokémon Espera, pareces débil Venga, luchemos Que si hubiera venido aquí en el primer episodio Pues se ve como se está peleando contra otro entrenador ¡Ah! Este es Chano Y nos envió un ratatal 4 Debería de vencer yo Que lento que es Skull Madre mía, me ha quitado 6 En un principio no muere Mátalo, 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 mátalo Perfecto ¡Perfecto! Y no sube Bueno Y no me hice nada del teléfono Oh, pues eso que me libro Eres un entrenador Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos A lo mejor tengo que hablar para pedir los teléfonos Pero bueno, de momento no lo haré Joven Maure envió a Pidgey Al 2, suficiente Debería de morir... No, no muere Placaje Ahora no sé Si he cambiado el tipo de combate Yo creo que sí, que lo hice el primer día Bueno, al 6 Perfecto Efectivamente, no me pide de cambiar Un Rattata Al 4 Uy, ha fallado Vale, si falla Y... Si antes me ha quitado 6, me debía quitar 6 Otra vez Si me hace el látigo ya... Otra vez que he fallado ¡Uh! ¡Qué buena! Vale Y... Y Skull ya... De momento se va a ir... Un poco más atrás en el equipo A ver, cambio Vamos a poner... Venga Venus Ahora Esta quiere luchar No soy una entrenadora Pero si me has dado los ojos Uno, prepárate para luchar Y no me das poción Este tiene que ser un entrenador En lugar de un Pokémon Bicho He encontrado un entrenador Eso no sé yo si... Cómo tomármelo Cazabicho Rafa Quiere luchar Caterpie Bueno Bicho contra bicho Venus La verdad es que deja bastante que desear Está mirando que aprende Y no aprende nada decente Aprende relevo Así que... De momento De momento me lo quedo en el equipo Bueno, siempre va bien Pero en cuanto tengas Seis Pokémon Si el séptimo Es algo decente Seguramente Vaya para Para el banquillo Bueno Por lo menos estos no envenenan Bien, bien, bien Ese Buena ese crítico Que creo que Su mejor ataque es Puño Cometa O algo así Que he pegado unas cuantas veces Y es que no hace mucho daño Tampoco Luego eso Te aprendes reflejo Pantalla luz Sí Para lo mejor Para el competitivo Pues aún haces algo Pero... Aquí que yo lo que quiero Es hacer daño No... No, no, no Yo he mirado Yo he mirado Por ejemplo Sparky A que nivel aprende Esto es Esto es ruta nueva ¿Eh, gente? Vale En el... Mierda, me equivoco al botón Si miramos el Pokégear Estamos en la ruta 31 Y es de noche Y es de noche No me gusta Porque yo quería un Balesprout A ver si puedo No puedo evitar Toma, toma, toma Un Balesprout Toma, no Mierda A ver En teoría Solo tiene el antiguo cepa ¿Cuánto me quita? Uno Vale Perfecto No le metas un crítico Por tu padre No le metas... Bien Otro placaje Y lo capturamos No lo mates No lo mates Queda un Balesprout Bien, 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 bien Mochila Pokeball Vamos, vamos Uno Dos Tres Capturado Tenemos un Balesprout Que de momento Se queda con nosotros En el equipo Aunque lo pudiéramos Cambiar por el... Por un Onix De momento Se queda en el equipo Planta sus patas Bajo tierra Para absorber agua No puede escapar De su enemigo Si está arraigado ¿Quieres darle un Balesprout? Sí Y aparece un Odish A ver Es... Es... Es hembra Le pondré nombre de chica Pues... Compañera de trabajo Compañera de trabajo Si pudieran iluminarla Iluminarla la exploraría Vale, de momento Por ahí no iremos Quiero guardar antes Antídot Eso está muy bien Quiero pillar allí Lo suyo sería conseguir un Onix Hay un Onix Un Geodude Si tenemos Geodude Si conseguimos Geodude El Onix No lo cogeré No lo cambiaré Si... Es que claro Luego en el Encinar Podemos conseguir un Odish Pero bueno Dentro tenemos el... Picotazo Debería de morir de un golpe Bien Ya tenemos un Pokémon Planta En el equipo De momento Se está quedando chulo el equipo En vez de un Ladybass Que hubiera preferido La verdad es que hubiera preferido Un... Un... Un Widil Que por lo menos Aprende ataques chulos Aunque se tarde la vida Pero te acaba aprendiendo Pin Misil Que poca experiencia Que dan los Caterpits estos Mirad un Widil A ver si este da un poquito más Es que es tan alterado Si es que me han salido salvajes De más nivel Y el Sparky En un principio Se... Se va a comer El solito La Torre Baysprote Ahora He encontrado un buen Pokémon En la cueva oscura Voy a quedarlo Para enfrentarme a Pegaso Es el líder Es el líder de Gimnasio de Ciudad Malva Bueno Pues vamos a curarnos Que lo necesito Porque... Si todo va bien Me gustaría eso Capturar el Geodude Que haría 6 Y en la Torre de Baysprote Pillaríamos un Gasly 7 Entonces Venus Entonces Venus Se iría para el Banquillo O sea que... Voy a dejar de subirlo de nivel Y deberíamos... Bueno vamos a ver si conseguimos el Geodude Si conseguimos un Zubat Pues mira Mala suerte Es un árbol frutal Vaya amarga Eso creo que es para Parálisis Si no me falla la memoria He caminado mucho Buscando Pokémon Me tolen los pies Y tengo sueños Si fuera un Pokémon salvaje Sería fácil atraparme Y se queda dormiendo Bueno Vamos a ver Si hay suerte Conseguimos Un Geodude Y a ver, a ver Dime, dime Que es un Geodude Lástima Zubat Se quedará en En el PC Porque Ya tengo Volador Ya tengo veneno Pero claro Hay que Capturarlo Hay que capturarlo Uno Uff Chupavidas Pues Se cura uno Yo creo que Ya le puedo pegar Un golpecito más Pero si antes Le he quitado menos Que Rabia Porque Aunque no lo quisiera En el equipo Oh Que rabia La primera vez Que me cargo a uno Aunque no lo quisiera En el equipo El Una vez Lo tengo Capturado Si en otra Cuda me aparece En Zubat Ya no los puedo Capturar Y puedo Urgar en Conseguir Otra cosa Que a lo mejor Me interese más Bueno Dicho esto Vamos Vamos a la torre Intentaré coger Todos los objetos Este hay que luchar Por mucho que luchemos La torre Seguirá en pie Bueno Pensador o genio Quiere luchar Y nos va a enviar Baseplots Por un tubo Tonto Ya dará más experiencia Que los Caterpies Picotazo Y Muere Perfecto Picotazo No sé que poder Tiene Sé que no es muy elevado Lo suyo es cuando aprende Picotaladro Pero lo aprende Muy tarde Y claro Ya depende De como te sale Más a cuenta Tener vuelo Al 7 Bien Bien Malicioso Y Otro Besproot Es parte El 54 Y fuera Luché con fuerza Pero estoy débil No hay objetos Aquí sí Juan encontró Antiparalizador Antiparalizador Que ya no cabe Como creo que hay un tope de 8 caracteres por objeto Montamos guardia en esta torre Así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon Lo raro es que no hay más salidos salvajes Pesador Brandon Es que el problema también es eso Al 3 Si ya avanza bastante en el juego Me lo podrían sacar al 5 Que no me costarían tan poco mucho A lo mejor serían dos golpes Pero claro Me darían muchísima más experiencia ¿Qué me están dando? ¿Ven? ¿54? Pues al jugar al 5 Me estarían dando cerca de 100 A esos niveles un poquito más de experiencia Se nota muchísimo lo que te suele la barra No quiero entrenar a otros ahora Porque me Para el líder de gimnasio Eso me preocupa A ver si por arriba Por abajo Por arriba Bien Defensa ¿Esto yo para qué quiero esto? Eso es otra Que si hubiera conseguido el Geodude Pa Pegaso Me hubiera regalado Se mueve como las hojas al viento Está poético Hostia Cuando estaba en negro Parecía que tuviera una galva interesante Pensador Octavio quiere luchar Y envía Bellsprout Es que siempre son Bellsprout al 3 Yo le digo Un poquito más de nivel La experiencia que recibes Pues lo agradecería mucho El 54 Otro Bellsprout Bien Golpe crítico No está mal ¿Qué más? Otro Bellsprout O sea es que solo sacan Bellsprout Cuando estoy dando yo que sé Un Rattata por ejemplo Al 9 Bien, bien Ya empiezo a tener esto en nivel Y pensador Octavio ha perdido Lo raro es que no me hayan salido salvajes No me han salido O sea No me han salido No me han encontrado poción Esto está bien Vamos a Si pasa es que Esto es otra Y ahora estoy al 9 Y yo como capturo Solo puedo pegarle con picotazo Pero es que A ver a qué nivel me aparece El Gasly Vamos Venga Venga Ahora Gasly A qué nivel Al 4 Sabes que De momento Le voy a tirar una Pokeball No Picotazo No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Bien 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 Me da igual que me haya dormido Bueno, no No me da igual Pero Ahora sí 20, 20, 20 1 2 3 Gasly Para el equipo Bien, bien Su delegado cuerpo está hecho de gas Puede envolver a un oponente De cualquier tamaño Hasta ahogarlo Hasta ahogarlo Quieres darle un mote a Gasly Sí Mira, ya tiene la forma de Gasly Se va a llamar Como el otro que tuve Que no llegué a usar Tengo algo para quitar el sueño Tengo algo para quitar el sueño Antídoto No 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 tengo la medida de sueño Es el turno para quitar el sueño Es el turno de entrenar a Pipo Entreno para saberlo todo sobre los Pokémon Pues muy bien Pues muy bien Y enviado un base Que raro Estoy al 6 Y yo aquí sin ascuas Esto Si lo sé Voy a curarme Bueno Me quita poco Vamos a ver cuánta experiencia Antes me están dando al 3 54 Si me diera el doble Serían 112 108 54 54 por 2 Yo No, 56 Me estaban dando antes ¿No? Mira Mira Cómo se nota la diferencia ¿Aprende ascuas? No, aprende ascuas A ver este La moda de la anciana alumbra Hasta lo más oscuro Es que Es que tendría que haber ido Qué rabia Vamos, Pipo Esto ya es peligroso Se ha subido el ataque especial Antes Ahora sube Los dos tipos de ataque Pero Uy, uy, uy Son verdad Lo haces un par de veces Y Ojo, eh Oh, se ha quedado A nada Mi cerebro Pero sí que es brillante Y el último A ver cuánto confía en Confías en tus Pokémon Lo había leído mal Lo ves Es que al aparecer Parece que algo Jeremías A Batesprout Oh, al 7 Bueno, a ver si lo Esto Esto No sé si preocuparme o no Porque bueno Porque bueno Aunque se suba El látigo cepa Me sigue quitando poco Oh, se ha quedado a medio soplido Yujú Al 10 No, no está mal Y Hostia Este no me lo esperaba yo Placaje ¿Cuánto me quita él? Hostia Me ha quitado 5 Profecía Me identifica Fuera Al 11 Toda esta experiencia Tendría que haber sido Para Sparky En verdad Ahora que lo pienso Ha sido un poco en frío Tendría que haber Cogido y Haber luchado contra los Vespo que me quitan una mierda Y que se despertara Y Y ya pegará Y ahora yo que hago aquí Porque me falta Hago de luchar contra el líder Y los tantos tocados de vida Debería ir a curarme Así que gente Lo vamos a dejar aquí Y me irá a curar Y en el próximo capítulo Hacemos el combate Entero de vida Así que gente Nos vemos en el próximo episodio Os espero que siga entretenido Chao ¡Gracias! ¡Gracias!